Música de ser así será porque siento en mi pecho las ganas y pensaste amarte hasta la casa con el caldito abajo oh si va a quedar pero si le pusiste sal? no se le pongo no vamos a crear la batida porque siento en mi pecho las ganas y pensaste amarte porque puedo Oh, yo creo que es mucho ¿No es mucho o menos? Sí Anda con eso Ok, tú lo revuelves para que se lo vaya No se salga ya No está todo estábamos Vamos a ir para el baño Vamos a ir para el baño Vamos a ir para el baño Estuvo la cacerola muy pequeña Mira Voy a agarrar una bien chiquita pues Me echamos otra Ahí tengo también del habanero Un poquito la ponemos para que pique Mira Nos vamos a amnistiar Vamos a vender con la guacamole o no Está bueno ese Y hasta luego que lo estás sentado por allá ¿Sabes qué? Para hacer falta es tener una cacerola más grande Ahí, ahí Ahí está esa cuna Y hay mucho camarón para un poquito firme Déjame la pausa para sacar una más grande Vamos a dar una cacerola más grande ¡Papá! Vamos a dar una cacerola más grande Voy a dar un poco de el huevo Vamos a dar una cacerola más grande ¡Papá! Vamos a dar una cacerola más grande ¡Ahora! ¿Quieres darle más? Ay 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 ¿Con eso? ¿Esta es la mía o la tuya? No es la mía La tuya, acá la traigo para la gente La tuya, acá la traigo Oye Com eso Yo te mando un mensaje es un gringo a mirar dice mí que construye para para no sercente El mal de que ganó más no del fondo a driver a que te volte a andar la tuya, acá la tuya Ahí hay más limones Sí, ahí hay A ver, un chingo, aviéntale A ver, un chingo, aviéntale